¿Quiénes le condenan a Cristiano Ronaldo en este Mundial? La campaña ya empezó desde su mismo equipo inglés. Le condenan los patrocinantes de este Mundial. La Aerolíneas de Qatar. Todos los árabes, propietarios de clubes y financiistas de esta FIFA en Qatar. Son musulmanes. ¿Quién le condena a Cristiano? Su nombre. Apenas el nombre cristiano a ellos ya les causa rabia. Y más aún, si llega a ser el número uno o el campeón de esta. Ruego a Dios que le dé mucho talento y mucho éxito que llegue a la final. Si no es Messi, que sea cristiano. Porque esto es tipo el duelo. ¿Se acuerdan del duelo de Mohamed Ali contra Foreman? Decían el duelo de Dios contra Allah. Este es el duelo. Este es el duelo. Los financiistas de Allah contra un hombre llamado cristiano. Es mi parecer. Porque lo que está pasando con él no tiene razón de ser. Pero esto es lo que hay hoy en la FIFA. Más que política. Ahora, la toma del Islam de la propia FIFA. Sin ofensas. Un análisis personal. 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 Gracias.